Hola amigos que más, soy Monkey el Grande, sean bienvenidos a su canal Monkeys Technology. En el día de hoy vamos a aprender a descargar Windows 11 oficial desde la página web de Microsoft y a crear nuestra memoria USB boteable. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es tener preparada una memoria USB de al menos 8 GB y lo primero que vamos a hacer ahora es descargar el archivo ISO. Para eso nos vamos a ir a Google y vamos a escribir acá Windows 11, vamos a escribir acá Windows 11, descargar, listo, vamos a ponerlo así. Me voy al primer link, vamos a darle clic donde dice descarga Windows 11, verificamos que sea la página oficial de Microsoft y aquí vamos a bajar donde dice descargar imagen de disco Windows 11, ISO. Vamos a seleccionar acá la versión, en ese caso Windows 11 porque solamente viene para 64 bits. Vamos a darle en descargar, aquí vamos a seleccionar nuestro idioma, en nuestro caso pues yo voy a escoger español, México, ya que soy latinoamericano, en ese caso Colombia. Vamos a darle clic en confirmar y una vez hecho esto, él me va a generar acá un link. Me dice que se ha generado un link por 24 horas y es este. Vamos a dar clic acá e inmediatamente me va a iniciar la descarga. Acá bueno, dependiendo del internet que ustedes tengan, puede demorarse un poco más, un poco menos. En mi caso me dice que se demora una hora, así que pues voy a pausar el video y continuaremos cuando haya terminado la descarga. Muy bien, pues después de como una hora, demoré con mi internet descargar el archivo. Ya tenemos acá descargado nuestro ISO de Windows 11. De hecho ya lo había descargado antes. Bueno, no importa, tenemos acá nuestro ISO. Ahora vamos a dirigirnos a la página de Rufus. Vamos a descargar el Rufus, que es la aplicación que nos va a permitir crear nuestra USB boteable. Seleccionamos aquí Rufus y vamos a descargar la última versión. Acá donde dice descargar, vamos a escoger, en el caso de hoy sería la 3.18. Damos un clic e inmediatamente nos va a hacer la descarga. Esto sí pesa muy poquitico. Aquí, ¿qué es lo que debemos hacer ahora? Ya tenemos nuestro Rufus, tenemos aquí el ISO de Windows. Entonces, ahora debemos tener preparada nuestra memoria USB. Cabe aclarar que debe ser una memoria USB de mínimo 8 GB. Y pues que también debe estar en blanco. Bueno, o si no está en blanco, pues se va a borrar toda la información al momento de hacer ese proceso. Así que vamos a insertar nuestra memoria USB. Voy a conectarla. Ahí ya la conectamos. Bueno, vamos a cerrar acá lo del antivirus. Cerremos esto. Y verifiquemos que tengamos acá nuestra memoria. En mi caso, pues se llama, la memoria se llama Monkey. Bueno, entonces, vamos a abrir la aplicación de Rufus que ya tenemos descargada acá. Le damos doble clic sobre la aplicación. Vamos a esperar. Aquí le damos sí. Y ahora que abra, bueno, me dice que si quiero buscar actualizaciones, simplemente le voy a decir no. Y aquí lo que voy a hacer es, verifico que tenga seleccionada memoria USB. Voy acá a la parte de seleccionar y voy a buscar el ISO que descargue. En este caso lo tengo en descargas. Y aquí me aparece de último. Le damos doble clic sobre el ISO. Aquí vamos a dejarlo donde dice, mira, acá me dice, estándar Windows con TPM más Security Boot. O acá me dice, si la quiero, el Windows. O sea, el Rufus me da la opción para poderlo instalar en sistemas que no tengan TPM y que además no tengan Security Boot. Para mi caso voy a escoger la opción donde sí quiero Security Boot y sí quiero TPM 2.0. En el esquema de partición vamos a dejarlo en GPT, ya que el MBR pues va quedando un poco obsoleto. Y pues asumiré que esto lo vamos a hacer en computadores realmente más nuevos. Entonces dejo seleccionado GPT, dejo acá seleccionado Wi-Fi como está acá seleccionado. Y en la etiqueta pues simplemente voy a ponerle un nombre. Voy a ponerle acá Windows 11. Y le damos empezar. Acá me dice que va a borrar toda la memoria. Le damos aceptar. Y ahora solamente resta esperar. Este proceso puede demorarse un buen rato. Puede demorarse unos 15 minutos, 30 minutos, dependiendo de su computadora. Entonces yo simplemente pues voy a dejarlo aquí a que siga avanzando. Y ya en un momento pues miraremos cómo termina el proceso. Muy bien, después de un par de minutos, yo creo que duró aproximadamente una media hora. Ya tenemos nuestra USB finalizada. De hecho si vamos acá a nuestra carpeta. Vamos a equipo. Vamos a observar que nos aparece nuestra memoria USB ya llamada Windows 11. Y ya pues prácticamente hemos terminado. Ya de aquí en adelante simplemente queda utilizar nuestra memoria USB, bootearla. E instalar el sistema operativo en nuestras máquinas. Cualquier duda que tengan pueden dejarme un comentario. No olviden suscribirse a mi canal. Compartan el video. Ayuden a que este canal crezca para poder seguir aportando pues conocimiento de manera gratuita. Y de conocimiento que sea muy útil para ustedes. No siendo más amigos. Los dejo y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. 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 Adiós.